El Ministerio Público informó que ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad ha sido objeto, se ha tomado la decisión de destituir a Juan Francisco Sandoval de su cargo como fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porra Sargueta, señala que con la facultad que las leyes del país le confieren, garantizará siempre la independencia y autonomía del Ministerio Público en resguardo de los derechos de todos los guatemaltecos. Con base en el principio de jerarquía y lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público es responsable de su buen funcionamiento y su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ha tomado la decisión de remover de su cargo al Fiscal General de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, a partir de la presente fecha, 23 de julio de 2021. Con el profesionalismo, integridad y prudencia que le ha caracterizado, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público ha continuado siempre frontal y comprometida en su trabajo, pues su legítimo interés ha sido y será llevar justicia y propiciar una cultura de respeto y legalidad para el pueblo de Guatemala. Sin embargo, ante los vejámenes de los cuales ha sido víctima y ante la inminente falta de confianza en la relación, hoy se da por terminado el vínculo laboral. En ese orden de ideas, el pueblo de Guatemala merece que sus derechos y garantías sean respetados, por lo que, es importante reiterar, la lucha contra la corrupción e impunidad se mantiene firme, toda vez que la Fiscalía Especial contra la Impunidad continuará desarrollando sus funciones con objetividad y apego al principio de legalidad. Asimismo, es importante recalcar que tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica, el Ministerio Público es una institución que se organiza jerárquicamente, siendo única e indivisible, por lo que la población guatemalteca puede tener certeza que la labor investigativa de la institución continuará, toda vez que las investigaciones son institucionales. Para efecto, se ha designado como encargada de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a la licenciada Carla Isidra Valenzuela, profesional intachable, de amplia trayectoria e invaluable capacidad y calidad humana. Además de ser una profesional capaz, íntegra y honesta, ha trabajado de forma cotidiana con las agencias de investigación de los Estados Unidos de América, lo cual respalda y avala su labor.